En la mañana desayuno las dudas que sobran de la noche anterior Luego salgo a ganarme la vida temprano haga frío o calor Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la baril Como no hay un peso para... En la capital federal el cartonero ha llegado a su cumbre y comenzó su crisis Entre 2001 y 2002 los reclutas de estos ejércitos de la noche Pasaron de 25.000 a 40.000 aproximadamente Mi profesión antes estaba... Yo estaba trabajando en el Banco Central para la delegación de casa de moneda Hicimos todo cuando recién salieron los billetes de 50, de 100 pesos, de 20 pesos Una cuarta parte son cirujas históricos El resto son ex mozos, ex metalúrgicos, ex mucamas, ex zapateras, ex algo Que han dejado de ser en los años 90 para pisar el ciclo 21 con zapatillas de cirujo Los novísimos cartoneros no respetan tanto los códigos Los profesionales se lamentan porque les arruinan la imagen La desesperación a veces hace su marketing Hombres y mujeres que salen con sus hijos más pequeños para sensibilizar a quienes arrojan la basura Todo el barrio sale, están todos sin trabajo Es feo eso, más por los chicos, ni quisiera que ellos anden tampoco cuando sean grandes así Por eso quiero que yo les vivo diciendo que traten de estudiar, qué sé yo Pero no, igual cuando entran a pedir también La gente más nos da si venimos con los chicos A veces ellos tienen hambre andando caminando, les da hambre, entran a pedir y a veces les dan, a veces no Y no, no todos los días es lo mismo, no todos los días Y es feo, pero tenemos que abrir las bolsas, no nos queda otro No nos queda otro Los changuitos que alguna vez circularon por Disco, Cotto o Carrefour son el vehículo popular y uno de los más baratos Pero hay carretas de última generación, un esqueleto de fierro, masa y ruedas de autos Sobre las ruedas del tren se deslizan también algunos millares de cartoneros que vienen desde el conurbano a desempapelar Buenos Aires El caso testigo es el del tren blanco de la ex línea Mitre Que fleta un convoy especial entre Retiro y José León Suárez En esta etapa el cartonero aparece como un recurso temporario de supervivencia Ya que no necesita capital inicial y se puede comenzar y dejar en cualquier momento Esta figura pasa a ser el símbolo de la crisis argentina del 2001 al 2003 Buscando desde un primer momento alternativas a la situación de precariedad laboral A esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más Con sus autos se llevan el mundo Para lo que volván Llamar a su trono y gris y morir La provincia subida del sur En 2002, en aquellos días en que el pueblo ocupaba las calles protestando, luchando Armando asambleas barriales, asambleas populares y demás Cucurto y Javier Barilaro hacían unos libritos de colores y poesía Llamados Ediciones Eloisa Luego, junto con los desocupados, el club de trueque Y los cartoneros que recorrían las calles con sus carros repletos de cartones Aumentó el precio del papel con que hacían los libritos Y nació la idea y la necesidad de cambiar el sistema Llegó entonces Fernanda Y les propuso abrir un taller en la calle Aristóbulo del Valle A una cuadra de la Bombonera Y así nació, en la primavera del 2003, Eloisa Cartonera Y así nació, en la calle Aristóbulo del Valle Al principio vendían libros y verduras Fueron un suceso en la calle y en la prensa mundial Diarios y radios de todos los países del mundo fueron a fotografiarse con ellos Habían ideado un sistema de trabajo muy sencillo El cual sigue vigente en el presente Compran el cartón a los cartoneros que van al taller El cual se encuentra en el barrio de Almagro Con el cartón especialmente seleccionado Se compra a un precio más alto que el que se paga habitualmente Además de pagarse por hora a quienes pintan y confeccionan los libros Yo antes era cartonera Conocí el proyecto y me relacioné al proyecto Y hago todo acá Corto cartón, pinto Pego las tapas Los voy a vender Los vamos a vender a ferias de las provincias Bueno, son libros de todos los escritores de Latinoamérica Tenemos como de un tachero que es del barrio Hasta Tomás Eloy Martínez que nos dio un cuento Un proyecto que iniciamos con Javier Badilaro Fernanda Laguna Y bueno, una cooperativa de trabajo y de reciclado Y bueno, el trabajo de la cooperativa consiste en fabricar los libros de manera artesanal Y pintar las tapas Cortar el cartón de las calles Y compaginar los libros Son libros muy económicos Muy colorinches La mayoría son de autores realmente muy buenos Que bueno, acá en Argentina son desconocidos ¿Qué te parece el proyecto? Si te parece una buena idea para aquellos que tienen poca economía Claro, claro Me parece que es una muy buena idea Y que deberías estar más soportido por la gente El barrio, no sé, la ciudad Para que sea más... Para que se desarrolle Sí Es un incentivo Sí, está bueno Sí, sí, como proyecto está bueno Sí, sí, se puede armar algo Que sea algo más que nada rentable Como para que lo haces, ¿no? Porque no, está bueno que lo hagan Que hagan su trabajo Pero también que tengan un... Ese reito de poder tener algo a cambio Está bueno, está bueno Sí, 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 sí ¿Sirve? Hay que darle para adelante Claro que sí, todo suma Me parece que es una buena salida laboral Para alguien que en un determinado momento no tiene trabajo Cualquier cosa que... Reciclaje de papel y todo eso Me parece bien Nosotros no íbamos a pensar Que iba a durar tanto tiempo Que se iba a sostener Que íbamos a poder generar una cooperativa Íbamos a poder fundar algo Que generara un trabajo sostenido en el tiempo Y bueno, eso fue algo que lo fuimos descubriendo Porque esto es como un proceso Donde uno comienza y después todos los días Va poniendo un granito de esfuerzo De sacrificio, de amor Entonces así con el tiempo se va construyendo 14 años después de su surgimiento Eloisa Cartonera Es un ejemplo a seguir en muchos lados del mundo Algo que comenzó en un contexto de crisis para sobrevivir Como una forma de dar trabajo Terminó trascendiendo a algo mucho más profundo Siempre que llovió paró Dicen las palabras populares Y si no para Al menos queda la posibilidad de que salga el arco iris En nuestro país Nadie se iba a imaginar que ese arco iris Podía ser tan colorido y de cartón Al menos queda la posibilidad de que salga el arco iris Al menos queda la posibilidad de que salga el arco iris